A ti estás unido Siempre te recordaré Porque fuiste sin vida Sé que acabas nuestro amor Por un lado me confesó Te amo con toda mi alma Porque fuiste sin vida Y en historia de amor Que nunca podré olvidar Siempre te recordaré Porque fuiste sin vida Sé que acabas nuestro amor Por un lado me confesó Te amo con toda mi alma Porque fuiste sin vida Y en historia de amor Que nunca podré olvidar Cainuya, Cainuya Ja, ja Siempre con frontera Chiquilla linda Siempre te recordaré Porque fuiste sin vida Sé que acabas nuestro amor Por un lado me confesó Que te vaya bien Que yo ya me voy Ja, ja Siempre te recordaré Porque fuiste sin vida Sé que acabas nuestro amor Por un lado me confesó Te amo con toda mi alma Porque fuiste sin vida Y en historia de amor Que nunca podré olvidar Siempre con frontera Siempre te recordaré Un día de amor Que nunca podré olvidar Y en historia de amor ¡Gracias!